Hola, ¿qué tal querido público? Feliz martes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con un poco de nubosidad, temperaturas muy veraniegas en el rango medio de los 80 con una mínima probabilidad de lluvias ligeras en el área triestatal, así que tengan esto muy en cuenta. Y nivel de polen y alergia moderado el día de hoy, índice UV de 9, así que un poco alto, usen un buen bloqueador solar. Hidrátense muy bien si se dirigen a hacer cualquier tipo de actividad afuera. Por ahora 84 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 66, un 24% de probabilidad de precipitaciones. 86 para ustedes en el área de New Jersey con mínimas de 66, 85 para Nueva York con mínimas de 68. La humedad relativa se estará sintiendo de 63%, vientos que ingresan esta vez desde el oeste de 12 millas por hora. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera la puesta del sol a las 8 y 3 con cielos mayormente despejados, una humedad relativa de 63%, vientos esta vez soplando desde el oeste dirección noroeste de 11 millas por hora. Recuerden que la puesta de la luna será a las 2 y 5. Podremos disfrutar del último cuarto de luna y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América. El Tiempo de Canal América.